El dolor de vida a la niña Samantha Tus padres, Mauro y Doris, te cantan por ternura Tus abuelitos, Anuelita y Darío, te cantan por ternura Tus tíos, Pablito y Darío, te cantan por ternura Tus primos, Darwin y Lilita, te cantan por ternura Tu tía, Rosita, te canta por ternura Tu hermanito, el más querido Alex, te canta por ternura Y toda la familia, te cantamos, te cantamos Samantha, Samantha, feliz cumpleaños Cumpleaños tres, cumpleaños tres Gracias al Señor, al Papito Dios, al Padre Jehová, al Padre Jehová Tratado Un placer ¡Muy... ¡Muy! ¡Muy! El hermanito bonito. Ya, no le dejo haciendo a mi joven. No le dejo para pensar. Ah, ya, no le dejen allá.